La unidad de extradiciones del Ministerio Público presentó a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia la solicitud formal de extradición de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. El país del norte la requiere por conspiración para traficar drogas. En el interior de la cárcel para mujeres Santa Teresa en la zona 18, a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti le contaron que una corte de justicia de Washington, Estados Unidos, la requiere para enfrentar cargos penales por asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas. La respuesta de la ex vicepresidenta Daria fue que dejará todo en manos de Dios. Roxana Valdetti fue acusada por el Ministerio Público en los casos penales La Línea, Cooptación del Estado, La Cooperacha, Terminal de Contenores Quetzal y Lago de Amatitlán. Solo en el proceso Lago de Amatitlán se resolvió que enfrenta un juicio. Los demás casos están detenidos por acciones legales o diligencias judiciales pendientes por realizar. De forma extraoficial se conoce que la solicitud con fines de extradición será conocida por los jueces del Tribunal Tercero de Ramo Penal. Cuando la judicatura sea notificada, citará Valdetti para darle a conocer el motivo de su detención. Se abrirá un plazo de 60 días para que Estados Unidos envíe las pruebas para sustentar la solicitud de aprehensión con fines de extradición a Norteamérica.